Yo a ti te pondría Yo te pondría Si un puentecito pa' que tú pasara De tu casita a la mía Si un puentecito pa' que tú pasara De tu casita a la mía Si un puentecito pa' que tú pasara De tu casita a la mía Dale, vamos allá Y hay que parar Ay, será que... Dale, vamos allá Y hay que parar Ay, será que... Dale, vamos allá Dale, vamos allá Ay, me lastima Y hay que parar Y hay que parar Y hay que parar Que tú te fuiste Niño que no has dormido Ay, mi solito Que te fuiste Niño que no has dormido Niño que no has dormido Y hay que parar Y hay que parar Ay, me lastima Ay, me lastima ¡Gracias! ¡Vamos allá, señora! ¡Ajú, ya! ¡Ajú, ya! Como los judíos, la roquita tinta y queme, no niegas de los deseos, la roquita tinta y queme, no lo reniego de los deseos. Escucha, niña, lo que yo te voy a cantar, que quiero que me baile como tú sabes bailar, así, así, que muévete tuya, que muévete, que muévete. ¿Dónde vas, Domitila, dónde vas? Con mantón de Imanila, ¿dónde vas? Ay, ¿dónde vas, Domitila, dónde vas? Con mantón de Imanila, ¿dónde vas? Que con el boom, boom. Tú me enseñaste a mí a dividir, tú me enseñaste a multisatita, tú me enseñaste también los terceros, por eso te camela y el puro en la beta. Y dijo Merchó, y dijo Gaspar, que tanto grande eres tú como yo, que yo como tú, que tú como yo. ¡Echate pa' acá, María, María!